Por otro lado, Daniel Bisoño no bajó de tarados, de inútiles a los de la Casa de los Famosos. Ahora, yo no sé si la orden de Azteca es de dale duro, porque ahora sí que quién en su sano juicio puso a competir a la academia contra la Casa de los Famosos, ¿no? O sea, famosos contra desconocidos no es una buena competencia, porque quieras o no, el morbo que te genera de personajes que tú ya ubicas nunca será el mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues el conductor se lanzó contra la Casa de los Famosos. Dijo, un trabajo muy importante preparar a chavos que tienen talento, que tienen futuro. Creo que nosotros como público es importante ver este tipo de programas que van hacia algún lugar, hacia que crezca la gente que está ahí y no nada más ver a una bola de inútiles echados. Pues mira, yo creo que es un discurso con doble moral, porque si ha habido un programa que ha frenado a muchos académicos, se llama Ventaneando. O sea, Ventaneando frenó la carrera de muchos que no les caían bien, así que eso de que hay que apoyar al talento porque es importante, pues ellos a lo largo de los años nos demostraron todo lo contrario, ¿no? Este, gente que merecía la oportunidad de estar ahí promoviendo sus proyectos no tuvo las oportunidades. Entonces, ahorita dicen que esa es la consigna. Pues sí, a lo mejor la academia como tal es un proyecto mucho más noble que la Casa de los Famosos, que es como un experimento social más rudo. Pero esto no significa que los que estén en la academia se van a volver famosos, porque en otras academias ya hemos visto que ni los apoyan ni en Ventaneando ni en Azteca. Pues es que los de la Casa de los Famosos están cumpliendo el cometido para el que los contrataron de dar show. Y en la academia, pues con la pena, pero contrataron a puro gris. ¿Desde la conducción? Sí, desde la conducción, desde los jueces, desde el talento, que pues no dan show. Entonces, no es que la gente se va al morbo porque está más entretenido que acá, que no está pasando absolutamente nada. Exacto. Hay programas entretenidos o aburridos. Eso no tiene nada que ver con que si uno es más noble, entonces vamos a ver todos la hora nacional, porque la hora nacional tiene otro propósito de cultura, ¿no? Y vámonos todos a ver Canal 11 mejor, ni siquiera Azteca. Vámonos a ver Canal 11. Voy a dejar de ver la academia, digo, la Casa de los Famosos, que me hacen reír y que me hacen carcajear por ir a ver a estos chavos en apoyo, aunque no tengan ni talento, ni gracia, ni nada, pero pues ahí voy. Exacto. Hagan mejor las cosas. A ver, como tú lo has dicho. Si tuvieran talento y tuvieran gracia y tuvieran simpatía, estaríamos viendo la academia. Obvio, como las hemos visto en otras temporadas. Lo hemos dicho aquí, son entretenedores y todos, o sea, los dos programas, se supone que eso es lo que tendrían que cumplir, ese es el cometido. Para empezar tienes a un conductor que te cae en la punta de, ¿no? Ese señor cae gordo, ese señor cae mal, el mamil, ¿no? Y entonces cae super mal. Acá tienes el carisma, la belleza, la espectacularidad de Galilea Montijo. Ese es el asunto también. O sea, y empiezas a comparar uno y otro y van a salir perdiendo, ¿no? Entonces, antes de echarle a la casa a los famosos, mejor que le echen más ganitas en la academia, ¿no? Que metan más entretenimiento, más contenido, que los despabilen, que hagan más dinámicas y lo criticas a la competencia. Porque si tu producto que estás ofreciendo en tu televisora no vale la pena, pues no lo van a ver. Así, aunque no esté la casa de los famosos enfrente. Claro, en este momento tienen, tienen el muro de Berlín para poder funcionar. Se toparon con el muro de Berlín, ¿no? Y por más que Daniel Bisoño diga, pues la gente no vamos a ver la academia porque está medio aburridona. Y no. Aparte. Y aparte, ¿quién dice? Ay, porque Daniel dijo que hay que ver la academia y vamos todos. Nadie dijo nunca nada. Ajá. Sí, como que. Ay, aparte, ¿quién lo está diciendo, Daniel Bisoño? Ajá. ¿De dónde viene? ¿Del programa más clasista, más racista, más gordofóbico, más antiacadémico que hay en la televisión mexicana? Y así que digas tú que cuando se ponía como la güera Limantur era una diversión y que todos nos moríamos de risa y moríamos por ver a la güera Limantur. A mí ese personaje que, gracias a Dios, ya lo dejó de hacer, me parecía patético, me parecía bizarro, me parecía espantoso. De las cosas más horrendas que he visto en la tele, la mentada güera Limantur. Y lo hizo por años. Así que como que tampoco tiene tanta autoridad, ¿no? Ajá. Tanta autoridad creativa como para decir que, uy, sí, sí, la academia. Bájale. Ni modo. Bueno, se tenía que decir. Y se dijo. Next. ¿A poco no? Sí, claro, total. Sí. Bueno, ahora vamos con el potro. Ah, mira, hablando de la academia. Resulta que el potro reveló que él entró con trampa a la academia. Órale, bueno. Ajá. Mira nada más a dónde venimos a parar, ¿no? El potro fue participante de la academia, dice el periódico El Universal, y confiesa que entró por palancas. Ok. El potro ha hablado de su estancia en la academia y narró que durante una fiesta en la casa de un amigo, que el novio de la madre de este se sorprendió de lo bueno que era para cantar. Luego de escucharlo improvisar en la convivencia, se trataba de una de las personas detrás de la academia, por lo que lo invitó a participar en el programa. Ah, pues no, ¿qué se supone que hacen casting a 8000 personas? Bueno, sin embargo, confesó que su ingreso al show no fue de forma lícita, pues su contacto le dijo que se presentara al casting como mero trámite, pues él se encargaría de asegurarle un lugar. Y dicho y hecho, pues Potro se convirtió en uno de los participantes, sin embargo, fue el primero en abandonar la competencia porque le corrieron al contacto. Los recomendados junto a otros cinco jóvenes que fueron expulsados durante el primer concierto de la décima temporada, aunque no se quedó con las ganas de salir a cuadro, pues en esa ocasión interpretó Mátalas de Alejandro Fernández. Es la temporada la que estamos hablando la academia, la generación donde los jueces eran Jair Cruz Martínez, Julio Preciado y Marta Sánchez. Ok, entonces el Potro entró por palanca y tanto que se recalca, no? De ay, del casting de quién sabe cuántas personas y de tanto talento por todo. Y este Fifi, este Wannabe, mi rey, entró por influencias. Dice Paco, Paco, Netflix anuncia serie basada en Sex and the City con la Flores, o sea, Laura Flores, la Méndez, o sea, Lucía Méndez, la Marjorie, o sea, de Sousa. Y Maribel, alias La Pelangoy, no, no se crean, alias Maribel Guardia, más bien es Sex and the Incense, ok. Ok. Estamos fuertes, mi Paco, saludos, saludos. Sí, pues ya empezó, ya empezaron a grabar esa serie por la cual Maribel Guardia se alejó de El Tenorio Cómico, hablando de. Ah, sí, sí. Digo, de Lagunilla, mi barrio. Ah, Lagunilla. Hablando de Daniel Bisoño. Ajá. Oye, me dicen que hay varios participantes de la academia que estuvieron en la Boss Kids, ellos no hicieron casting porque les llamaron del equipo creativo que estuvo con Miguel Ángel Fox. Oh, pues ahí está, Daniel Bisoño, ¿dónde está tu autoridad moral, tu proyecto noble? Ajá, tu proyecto aspiracional, ¿no? Ajá. Todos los corrieron, ¿eh? Ya los corrieron ahora que entró Andrés Tobar, hubo varios que fueron despedidos. Entró filoso. Sí, entró filoso a despedir gente. Y entonces, este, que hubo varios que salían, venían del equipo de Miguel Ángel Fox. Ya. Miguel Mendoza, hola Miguel Mendoza, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yo sí creo que hay dos grandes errores de esta generación de la academia, ¿no? Uno es el casting. Me parece que hay un problema en el casting porque los chavos no son divertidos. Y otro es, por supuesto, el conductor. Creo que son los dos más grandes errores que están teniendo, ¿no? Porque, por ejemplo, estaban comentando que el Camino a la Fama, este programa que están ahora, ya lo bajaron de horario, ¿no? Lo deja, ya no está en las noches y ahora está en las tardes. Pues que está logrando un rating, pues, miserable. De que, o sea, a lo largo de los minutos, se hace cuenta que empieza con 300 mil y se va a 100 mil Jesús. Lo cual para TV Azteca, o sea, casi, casi le gana a multimedios. Entonces, sí, están ahorita en foco rojo, pero también, a ver, ¿por qué le dan tanta confianza a Ferca? ¿Por qué creen que Ferca va a levantar ese muerto de Camino a la Fama? No entiendo. ¿En qué te basas para creer que Ferca es el personaje ideal para un programa como ese? ¿Me explican? Pues son de las cosas inexplicables de la televisión. Sí. Kitty Chulada dice, yo prefiero ver a la academia, son chicos que están poniendo todo para ser mejor cantantes y no payasos y vulgares como los de la casa de los famosos. Ok. Bueno, es una opinión, como dice ella, es una opinión personal, claro, y absolutamente válida, ¿no? Por eso hay diversos, puedes ver lo que te dé la gana. Sí, por eso habrá quienes ahora vean imagen y habrá quien vean Netflix, ¿no? Y habrá quien no le guste enterarse de nada que tenga que ver con la casa de los famosos y está bien, o ni la academia, ¿no? Sí. Pero aquí lo que decíamos de Bisoño es que pues habla con mucha autoridad moral y pues no, no hay. Sí, no les estamos diciendo, hey, no vean la academia, ¿eh? No, no. Cada quien. Lo que decimos es, no, Bisoño, no tienes tanto, o sea, no hay manera tampoco, ¿eh? Ajá. Y vamos con Mariana Echeverría, que resulta que su hermana. Hablando de la casa. Hablando de la casa de los famosos, su hermana, a través de las redes sociales, pues la ha defendido, porque ya ves que también en las redes, creo que la más, de las más aborrecidas es Mariana, ¿no? Sí. Pero en la casa no. En la casa no recibe puntos. No, ahí la que mejor votó fue Brigitte, que la nominó. Es la única, porque entre ella trae un pique, pero esos son los únicos puntos que tuvo Mariana. Pues es que, es que, obviamente, en el equipo tierra no la iban a nominar porque iban a nominar a Mar, y en el equipo Mar están muy entretenidos nominándose entre ellos. Sí. Entonces, por eso no la apelan. Y como cocina, también eso la ayuda, ¿eh? Sí. Hermana de Mariana la defiende de las críticas en las redes sociales, porque, pues, hay mucho señalamiento de que Marianita Echeverría, pues, no está haciendo las cosas como lo mejor que se puede en este reality show. Dijo, porque es una chi, ustedes se darán cuenta de eso. Te amo, chiquita, siempre contigo. Fue lo que dijo. Dejen de llevarse por todo lo que ven en mini cachitos de TikTok. Si ven el 24-7 todo el tiempo, se van a dar cuenta que cero es la mala, y para nada es la villana que todo mundo está pintando. De hay que sacar a Mariana como si fuera la estrategia de toda la casa. Obviamente no es un pan de Dios, pero ella solamente está jugando. Fuera de broma, la única persona buena es Brigitte y Karime, pero nada tiene que ver Mariana con lo mier que son todos los demás, como Adrián o como Potro. Fue lo que escribió su hermana defendiendo a Mariana. Bueno, es lo que es el trabajo de un hermano, de un hermano. Pues sí. Está bien, bravo, hermana. Claro. Siguela defendiendo, así se hace. Paola Durante explicó que Mariana es la única que sabe cocinar bien dentro de la casa y administrar el presupuesto. Es que aparte no es nomás así de, ay, sabe hacer un huevito. No, pues es que tienes que cocinarle a 14 cabezas. O sea, es como de restaurante. Si le quedan bien los huevos y desperdicia 4, pues no es buena en la cocina. No, y es como un restaurante, estás de acuerdo, son demasiadas personas en la casa. Entonces, si necesitas a alguien que sepa administrar las porciones de tal manera que en una comida no se acabe la mitad del presupuesto. Arriba Mariana, Mariana por siempre, que viva Mariana, Mariana para que gane. Bueno, tú estarías feliz porque, imagínate, o sea, la cocinera. Es la cocinera. Y yo estaría feliz. Pues sí, obviamente, no vas a nominar a quien está cocinando. Ay, sí, pues me muero de hambre, imagínate. Yo sí me muero de hambre. Ok. Oigan, a ver. De que me cocine Mariana, a que me cocine Arat, pues. O Chanik, ya ves que Chanik dijo, yo no los quiero envenenar. Chanik no sabe hacer nada. Entonces dijo, yo no quiero envenenarlos, yo ni a la cocina me voy a meter, obviamente. A ver, auditoría de me gusta. Quiero saber en este momento cómo estamos iniciando este mes. ¿Cuántos me gusta? Llevamos 655 likes. ¿Se puede mil? ¿Se podrá, Big Brother? Claro que sí se puede, siempre se puede. Dedito arriba, porfa. Dice, Karime no es buena, es inteligente. Lo que es muy diferente, dice Mari. Ok. Ok. Yo quería seguir viendo a Paola durante, dice Bram, Bram. Pues está en la gala y está igual que en la casa. No da contenido. No. Nada. ¿No la dejan hablar? No, y aparte es muy tranquila. No, pero yo, ¿no la dejan hablar o se tienen que arrebatar la palabra ahí o cómo está la cosa? No sé. Porque todos hablan menos ella. Se supone que Galilea les va diciendo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paola? ¿Tú qué opinas, Wendy? A ver, tú qué opinas. Ay, no, mataste a Paco, no. Mataste a Paul. Y no le da micrófono. Cállate los ojos. Cállate los ojos. Yo creo que en el fondo sí es como que, ay, Paul, soy Tim Paul, mi amigo Paul y no sé qué. Oye, que me dicen que Mariana, pues su gran estrategia ha sido obviamente tener el control de la cocina. Obviamente esa es una estrategia, porque ahí es donde obtienes mucho poder, en mucho sentido, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado, pues muy bien Mariana, porque está sabiendo jugar su parte. Lo está jugando bien, lo está jugando como se espera. Está jugando el papel de villana y está jugando, pues es la que tiene el control. La comida, pues bueno, el que no aprecia una buena cocinera, pues qué hacemos. Y más que ahí, son todos unos inútiles, como dice Daniel Bisoño, por lo menos. En la cocina, pues sí, hay que estar bien con la que te da de comer. Dice Jorge González, sí le dieron la palabra a Paola en la gala y en la posgala. Ok, ¿cuántas veces? Dice, a ver, vamos a ver acá arriba, ¿qué dice? Chicos, feliz inicio de mes. Saludos, dice Juliana. Mañana es el cumple del Alex, familia, y aquí vamos a estar celebrando sus 40 añotes. Dice, yo tengo 788 likes. No, bueno, ahorita le doy su actualizada. Stanley era cocinero y lo sacaron, igualitos de X, dice Maclovia del Piero. Ok, pero pues no caía tan mal, ¿no? Paul Stanley, duró mucho. Apenas van dos semanas, vamos a ver qué tanto dura Mariana. De seguro salvan a Gala Montes, dice Patty García. Bueno, si no le arrebatan el liderazgo a este chavo, a la loba, pues seguramente sí la salva, ¿no? O ella o Shanique, pienso yo. Pero si se lo arrebatan y sobre todo si se lo arrebata alguien del equipo Mar, pues ahí sí va a estar de verse a ver a quién salva, ¿no? León E dice, ah, pero sí, si el éxito y el rating estuvieran enfrente, ya estarían aplaudiendo como focas. Si no quieren chiste ni morbo, no se prende la tele, se va a las bibliotecas o a la escuela. Exacto, pues queremos, pues si el entretenimiento viene acompañado de morbo, bueno, pues ni modo, es lo que están dando. Y es, te vas a donde te entretienen, ¿no? Claro. La Mariana es bully, dice por aquí, Eri, bueno. Dice, princesita, efemérides el día de hoy, aniversario luctuoso de Vicky Palacios y dos de Rosa de Castilla. ¿Quién era Vicky Palacios? Vicky Palacios me suena.